¡Ay! ¡Victoria del Real Madrid ante Osasuna! 0-2 finalmente. Por un momento pensaba que el Real Madrid iba a pinchar, pero casi al final del partido dos goles del Real Madrid han sentenciado y se lleva la victoria en un campo realmente difícil. Subo este vídeo tarde porque he tenido que ver el partido tarde porque estaba en carnavales, he visto los últimos 20 minutos en directo y anteriormente había visto los comentarios en Twitter. Y la verdad es que es increíble porque hay gente que realmente se inventa completamente el partido y ya está. Pero yo siempre necesito ver el partido porque de lo que yo leo en Twitter a lo que yo después veo en el partido es completamente diferente. Y aquí os tengo que traer mi versión y mi visión del partido porque yo he visto comentarios de que no era bueno el partido o que el Real Madrid estaba jugando muy mal y yo no sé, difiero completamente de esa opinión. Porque a veces ¿qué es jugar bien y qué es jugar mal? El Real Madrid ha jugado a la contra y eso es así. Porque Osasuna ha sido valiente, ha arriesgado muchísimo, no le importaba quedarse con muy poca gente detrás, ha presionado arriba, ha hecho un juego al ataque total y muy valiente. Y el Real Madrid es verdad que ha tenido problemas para sacar la pelota en muchos tramos del partido, pero ha hecho un muy buen partido a la contra, ha aprovechado muy bien el juego en este caso de Osasuna. Osasuna ha planteado un juego valiente y arriba y el Real Madrid ha planteado un juego de vamos a aprovechar los errores de Osasuna, vamos a salir a la contra y con balones en largo, simplemente con cagadas de Osasuna por arriesgar de más en este caso y balones en largo a la espalda de Vinicius, le ha hecho mucho daño a la contra del Real Madrid ante Osasuna. Y yo he visto un partido súper entretenido, súper entretenido entre dos equipos que los dos en este caso querían ganar cada uno a su estilo, pero mal, mal para mí el Real Madrid. Osasuna no ha jugado mal, sinceramente no ha jugado mal, a veces se confunden estas dos cosas, el jugar a la contra con jugar mal. Ha sido un partido con ocasiones para ambos, han podido meter ambos varios goles, el 0-2 podría haber sido de bastantes más goles en este caso para ambos equipos. Osasuna ha tenido tres mano a mano que ha fallado, Osasuna ha tenido también dos o tres muy claras, ¿no? Finalmente, y para mí el resultado sí que es justo para el Real Madrid. Para mí sí que se merece el Real Madrid esta victoria, aunque Osasuna se pudiera llegar a merecer algún gol más, creo que sí que se merece la victoria. Entonces, leo comentarios en Twitter y pienso, no sé, no lo entiendo, igual he visto yo otro partido, ya me lo diréis en los comentarios. Vamos a comentar un poquito el partido y de verdad pienso que ha sido bastante entretenido. También comentaremos las jugadas polémicas en este caso y una cosa lamentable que ha sucedido al principio del partido. Y qué bien, por cierto, qué bien poder hablar de fútbol, ¿no? Poder hablar de fútbol, además de un partido realmente entretenido, la semana que viene ya a Europa. A ver si podemos hablar de lo que realmente nos gusta, ¿no? Cómo es el fútbol, ¿no? Pese a que hoy era brutal, hoy era importante que si el Madrid hubiera pinchado, a nosotros nos venía increíble, nos venía increíble un pinchazo hoy del Real Madrid para sacar ya ventaja en Cádiz. Y ahora es que, fijaros, no es lo mismo estar a 7 o 8 puntos que volver a estar otra vez a 5, ¿eh? Que ya te dices, tío, mañana tenemos que ganar sí o sí. El partido ha empezado, pues, siendo bastante de ida y vuelta los primeros 15-20 minutos, ¿no? Hasta el punto de que Vinicius ha tenido en el minuto 9 un mano a mano que o él lo ha hecho mal o Sergio Real lo ha hecho bien. Y Sergio Real hoy ha hecho un partidazo pese a encajar dos goles, ¿no? Ha tenido un mano a mano clarísimo en una jugada como os digo, ¿no? En una jugada esta es a la contra robando el Real Madrid, balón a la espalda, la caga Moncayola, la aprovecha bien Vinicius, pero falla en el remate y en el minuto 14 o 15 ha tenido una jugada Osasuna que Ubudimir, yo no sé qué ha hecho, le ha quitado el remate a Lucas Torró, su compañero, pero podía haber sido perfectamente el 1-0 para Osasuna, ¿no? Y hasta el minuto 25 más o menos ha sido así el partido. Y es verdad que ha habido un tramo, ¿no? Desde el minuto 25 hasta el minuto 50-55 donde el Real Madrid se ha echado atrás y Osasuna ha controlado el partido y ha controlado el balón y el Real Madrid tenía problemas para salir con el balón y Osasuna ha sido muy, muy valiente. Pero el Real Madrid había muchas contras que era realmente peligroso casi todo por la banda de Vinicius y así ha acabado el primer tiempo. El primer tiempo ha acabado con unos Osasuna queriendo el balón, tocando, un Madrid con problemas pero tampoco recibiendo muchas ocasiones, intentando salir a la contra y ha acabado en 0-0. Hemos empezado la segunda parte así y a partir de ya del minuto 50-55 el Real Madrid ha empezado a apretar, ha empezado a atacar, ha empezado a tener el balón, ¿no? Y ha tenido otro mano a mano clarísimo, Vinicius, clarísimo, que le ha vuelto a parar Sergio Herrera y a partir de ahí han venido los cambios que han sido bastante importantes los cambios en este partido, sinceramente, porque ha quitado del partido a Ceballos y Nacho y ha metido a Asensio y Carvajal. Todo esto ha sido antes del gol porque el Real Madrid ya empezaba a asomar la patita, pero Osasuna también tenía alguna oportunidad, ¿no? Un palo incluso, alguna parada de Courtois, pero la verdad es que ha fallado bastante hoy y ahora comentaremos lo de Vinicius, ¿no? Porque Vinicius ha sido en este partido la luz y la sombra del Real Madrid, ¿eh? Realmente ha sido la luz porque todo pasa por Vinicius. En este partido, si no está Vinicius, estoy convencido que el Real Madrid este partido no lo gana, ¿no? Pero la sombra porque un jugador como Vinicius no puede ser que tenga tres y falle las tres. Ha sido las dos cosas, ¿no? Este es el típico partido que si el Real Madrid pincha y empata, muchos madridistas dirían, no puede ser que Vinicius falle estas tres, un jugador grande tiene que meter las tres. En cambio, si, como en este caso, no, da la asistencia y al final el Real Madrid acaba ganando es, bueno, no, no, Vinicius es el mejor, es el que más genera y al final las dos cosas son ciertas. Las dos cosas son ciertas porque Vinicius, pese a haber fallado bastante y tenía que haberlas metido, pese a todo eso ha sido el mejor jugador del partido, ¿no? O sea, Vinicius con un 9 de verdad bueno, o sea, con un Benzema como el año pasado, o sea, no hace falta que esté tan top con el año pasado, pero un buen Benzema, Vinicius lo hace mucho mejor jugador todavía, porque es muy buen asistente. Le acaba, le falla un poquito en la definición, pero es muy buen asistente. Es la luz realmente de este Real Madrid, ¿no? Finalmente ha llegado el dichoso gol para el Real Madrid en el minuto 78, de hecho, gol de Fede Valverde con asistencia de, sí, de Vinicius Jr. ¿Cómo ha llegado el gol? Pues como casi todo el partido al final, Osasuna intentando salir, pierde el balón y el Real Madrid en este caso sí que ha aprovechado bastante bien las contras y esta finalmente pues la ha aprovechado a la perfección para meter el 0-1 y a partir de este 0-1 el Real Madrid ya no ha sufrido y ha controlado el partido a su antojo y realmente pues al final luego ha llegado el 0-2, ¿no? Hay que hablar de Fede Valverde porque vuelve a ser el Fede Valverde antes del Mundial, ¿no? Fede Valverde después del Mundial pegó un bajón tremendo, pero en los últimos partidos vuelve a tener gol, vuelve a ser ese Fede Valverde que acaba los partidos impresionante, ¿no? Ese diésel que va de menos a más y es que Fede Valverde al final anímicamente, ¿no? O sea, supongo que casi todos lo sabréis, pero tuvo esa situación donde casi pierden un hijo, ¿no? Mina Bonino, su mujer está embarazada y tenía un problema al bebé, pero finalmente el bebé parece que va a salir adelante sin problemas y claro, eso también a un jugador, a una persona en este caso, pues obviamente el estado de ánimo mejora y cosa de la cual me alegro mucho, ¿no? Fede Valverde, gol, muy buen partido y minuto 78 estaba ya prácticamente visto para sentencia y ha venido en el minuto 87 un cambio clave porque ha entrado Álvaro Rodríguez, el canterano. Ha entrado en el minuto 87 y del 87 al 94 que ha acabado el partido, ¿no? En esos 5-7 minutos ha dado 2 asistencias. 2 asistencias ha dado en 7 minutos. Los canteranos del Real Madrid, en este caso, Arribas el otro día y hoy, ¿cómo se llama este chico? Álvaro Rodríguez, le han dado 2 bofetones a Ancelotti y le han dicho a Ancelotti Déjate de Hazard, déjate de Mariano, porque aquí tienes unos canteranos que cuando entran demuestran. Eso es lo que le han dicho a Ancelotti. Oye, confía más en nosotros, ¿no? Y yo no sé cómo estaréis los madridistas, pero claro, yo os imagino, ¿no? Porque cuando esto pasa en el Barça, pues me siento de esta manera, ¿no? Siempre es un orgullo y siempre es más bonito ver como un canterano, en este caso, mete gol, como un canterano juega bien y Álvaro Rodríguez, joder, ha tirado la puerta, pero vamos, pero de golpe, ¿no? Porque en el minuto 89, solo 2 minutos después de entrar y en una muy buena contra del Real Madrid, ha dado un pase de gol que finalmente ha sido anulado. Primero parecía un fuera de juego muy extraño, pero es verdad que en el fuera de juego, que no nos han mostrado en la tele, pero que sí que después lo hemos visto, toca el balón Fede Valverde, por lo tanto es fuera de juego por muy poco, pero Álvaro Rodríguez lo había hecho perfecto y 3 minutos más tarde, minuto 92, en una jugada que él mismo roba, él mismo roba el balón, pase perfecto para Asensio y en el minuto 92 el Real Madrid sentenciaba el partido 0-2, ¿no? Desde que ha metido el primer gol el Real Madrid, la verdad es que no ha habido partido. Y así ha acabado, ¿no? Mejores jugadores del partido hay que destacar, obviamente, ¿no? Álvaro Rodríguez, el canterano, que los canteranos llaman a la puerta y le dicen a Ancelotti, hola, empieza a contar con nosotros. Creo que Vinicius ha sido, aunque ha fallado, creo que ha sido el mejor jugador del partido, porque ha estado en todas, ha generado todas, absolutamente todas, por mucho que haya dado la asistencia, ha podido incluso meter goles, creo que ha sido el jugador desequilibrante del partido y los lleva siendo durante mucho tiempo. Fede Valverde que está recuperando su nivel, el que he visto peor en ataque en este caso ha sido Rodrigo, lo he visto muchísimo más desaparecido. Y la defensa bastante bien, pese a que ha concedido, ¿no? Creo que el planteamiento del Real Madrid era este, era salir a la contra y le ha salido bien. Creo que el equipo en líneas generales ha estado bastante bien y creo que Osasuna también ha hecho un partidazo y que gracias también al planteamiento de Osasuna de no encerrarse, de no colgarse de los palos, hemos visto un buen partido. Pese a que, bueno, para desgracia nuestra, pues ahora estamos a 5 puntos, ¿no? Y hay que comentar jugadas polémicas en este caso, porque en una me vais a matar, porque yo voy a diferir de todos los madridistas, y es la posible roja, no sé a qué jugador de los Osasuna era, por la entrada a Camavinga, ¿vale? Yo, sinceramente, no veo roja. Yo, para mí, eso no es roja, porque el jugador va al balón y después le da. No va a hacerle daño, no, en ningún momento intenta hacerle daño. Primero da al balón. Es una jugada que pasa en muchos partidos, no sé si es... Esa es mi opinión de esa jugada, sinceramente. Para mí, no es roja y quería comentarla, esa quería comentarla. También quería comentar algo que ha sido absolutamente lamentable, lamentable, absolutamente lamentable y bochornoso para la Liga Española en este caso. Y ha sido en el minuto de silencio en el campo de Osasuna, cuando ya se estaba acabando el minuto de silencio, un gilipollas, un imbécil, ha insultado a Vinicius durante el minuto de silencio. Esto es una imagen muy lamentable para la Liga. Muy, muy, muy lamentable para la Liga. Y que no debería ocurrir, ¿vale? No debería ocurrir, porque esto lo están viendo en otros países. Ves minutos de silencio sepulcrales en todos los campos y tienes que ver, en este caso, este insulto a Vinicius en un minuto de silencio de muy mal gusto y muy reprochable. Y después también quiero comentar lo de los insultos, en este caso, de Vinicius. A mí no me parece que haya sido un robo el partido, creo que ha sido un partido bastante limpio, sinceramente. No es que no veo un robo por ningún sitio en este caso. Y yo no hubiera expulsado a Vinicius, ¿vale? Pero, pero, es verdad que Vinicius insulta al árbitro. Y, en este caso, como consejo, ¿vale? Como consejo, yo lo que le diría a Vinicius es que, en algún momento, si el árbitro ve hoy el insulto y le saca la roja, Vinicius se va a tener que callar la boca porque no va a tener razón, ¿eh? Igual que tampoco hubiera expulsado, en este caso, a Lewandowski y nos tuvimos que comer la sanción de Lewandowski, a Vinicius hoy el árbitro le saca la tarjeta roja, y hay que decirlo así, no pasa absolutamente nada. Si le saca la tarjeta roja, se la hubiera tenido que comer. Porque en el acta reflejas insulto al árbitro y te comes tres partidos, como se comió Lewandowski, en este caso, sin insultar, por hacer un gesto. Así que, estas son mi opinión, ¿no?, de las polémicas. Seguro que no estaréis de acuerdo conmigo, pero diría lo mismo si la entrada, en este caso, la hace un jugador en contra, en este caso, del Barça. Diría exactamente lo mismo, y creo que el consejo de Vinicius también lo diría a todos los jugadores de mi equipo, en este caso. Pero sí que hay que denunciar el lamentable insulto a Vinicius, aunque da igual, aunque hubiera sido... O sea, el cortar un minuto de silencio así, esto hay que cortarlo de raíz. Decidme vosotros cómo habéis visto el partido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.